En la legislatura porteña se vive una tensa jornada de discusión a raíz del tratamiento en comisiones del proyecto que deroga el Sistema de Juntas de Clasificación Docente. Las titulares de las Comisiones de Legislación del Trabajo y Educación manifestaron sus diferencias sobre el inicio y continuidad de la sesión, lo que generó disturbios y gritos entre los diputados. También se generaron incidentes en el exterior cuando un grupo de docentes intentó ingresar al edificio. Vinieron por la escuela pública, los docentes no los dejamos, entonces ahora vienen por los docentes, ¿cómo vienen por ustedes? Vienen por su voto, por su voluntad, por sus principios, por su poder de decisión. Miren, ayer la UTE ganó algunas juntas, empató otras y perdió otras. Allá donde ganó tenemos que asumir, allá donde empatamos tenemos que asumir y allá donde perdimos tienen que asumir más que nunca los compañeros que ganaron porque ayer ganamos todos, todos ganamos, porque cuando votan los maestros, ganamos todos. Logramos hoy un triunfo, vamos a seguir peleando. Lo que queremos es que los mejores maestros estén en la escuela, no los amigos del poder político de turno, sean de este gobierno, de gobiernos anteriores o de los que vendrán. Si a vos te va a operar un médico, pretendés que ese médico haya sido designado porque es un buen profesional, porque es idóneo, porque hizo cursos, carreras y no porque es amigo de un político. Queremos los mejores frente a los grados, por estricto orden de mérito profesional. El que tiene tres cursos, por arriba del que tiene dos. El que tiene más años de antigüedad, por arriba del que tiene menos. Estamos peleando por eso, por calidad educativa. Se los convocó a los docentes, a los sindicatos, a los miembros de junta. Todos vinieron a la legislatura a decir que no querían este proyecto que se archivara. Ayer votaron masivamente los docentes un 20% más de lo que suelen votar cada dos años, que es una ratificación de decir, acá queremos con el voto, ratificamos que queremos la junta. Y el PRO está desoyendo y algunos aliados de la coalición cívica que los están acompañando están desoyendo el mandato de los docentes. El oficialismo, el PRO, Mauricio Macri, Esteban Bullrich, tienen que escuchar la opinión de los docentes, de toda la comunidad educativa. Las juntas de clasificación son la instancia más democrática que tiene el sistema educativo estatal. de nuestra ciudad y está en todas las provincias. Es un tema histórico de la escuela pública, de la ley 1420. Es un tema que no puede ser destruido. Tiene que ser debatido profundamente y hay que valorar la opinión y la historia de la educación argentina. Los que voten la destrucción del estatuto del docente, los que voten esta propuesta del PRO y del diputado Abrevaya, no van a tener perdón, no van a poder realmente hablar con los docentes. Para nosotros el tema inclaudicable es que las juntas de clasificación no pueden ser reemplazadas ni modificadas por mecanismos que signifiquen elegir a dedo a los docentes. No por este gobierno, por cualquier gobierno. Tiene que haber un mecanismo de selección de los docentes que garantice el pluralismo, la diversidad, la transparencia. Los mecanismos democráticos de la misma manera que existen en la universidad pública a través de los jurados, a través de los concursos.